Si se ha aprobado esta moción de Ciudadanos, pues deseamos que tengan más suerte que nosotros con su cumplimiento, porque no es la primera vez que en este pleno se debate sobre bienestar animal. Tengo que reconocer que en algunos momentos, y se lo voy a decir así, espero que, bueno, no lo he hecho de forma literal, pero sí que muchas veces he tenido ganas de darme cabezazos contra la pared, porque desde que entramos en este ayuntamiento en el año 2015, pues el bienestar animal ha sido una de nuestras prioridades y nos hemos encontrado con una y mil piedras en el camino, pero fíjense ustedes que esas piedras en el camino no las pusieron el Partido Popular, que estaba en la oposición, sino que nuestros propios compañeros de gobierno del Partido Socialista. Del mandato anterior, para ponerles un poco a ustedes en antecedentes, recuerdo las reuniones con entidades animalistas del municipio, como expertos en la materia, para conocer la realidad del municipio sobre bienestar social. Recuerdo el impacto de la primera visita a lo que entonces llamábamos la perrera, para ver con nuestros propios ojos todo lo que nos contaban las entidades animalistas. Les puedo decir que tremenda, o sea, tremenda la primera visita, la primera vez que yo fui a la perrera y vi lo que había. Las reuniones que organizamos para que se unieran entidades y responsables del área de sanidad que tienen las competencias en bienestar animal, pues se hicieron con el objetivo de sumar fuerzas, de poner en común y de trabajar conjuntamente con el objetivo de avanzar en la protección animal del municipio. Y salieron buenas cosas de esas reuniones, sí que salieron cosas buenas. La primera medida, por ejemplo, que se adoptó en este municipio, fruto de las demandas de las asociaciones, fue el compromiso de sacrificio cero en la perrera municipal. Otra también importante fue la elaboración de un protocolo para que las asociaciones animalistas pudieran colaborar con el centro de acogida, sobre todo para mejorar la vida de los animales que iban a parar a la perrera y para facilitar que los animales pasaran allí el menor tiempo posible y pudieran ser adoptados. Fueron muchos meses de trabajo y había muchísimas cosas por hacer y mucha ilusión en esos primeros momentos que se quedó ahí. Se quedó en la ilusión de los primeros momentos. Les voy a contar, y no me avergüenzo de ello, la llantina que me pegué después de una reunión con una técnico del ayuntamiento. Recuerdo que en esa reunión estaba también, estaba don Aitor Perlines, pues con una técnico del ayuntamiento que por aquellas fechas era la coordinadora de sanidad y de verdad que me contuve en la reunión, pero después, o sea, no se pueden imaginar ustedes lo que pude llorar ante la falta de sensibilidad que demostró tener esta señora hacia los animales y las pocas ganas de transformar la perrera en un verdadero centro de protección animal. Lloré de rabia, lloré de impotencia, porque esa señora hacía lo que creía conveniente, pero es que lo que ella creía conveniente no era lo más conveniente para los animales abandonados. En fin, una odisea para conseguir que no se quedara todo en buenas palabras y en pocos hechos. Una odisea para conseguir que el área responsable accediera a que se hicieran las mejoras en la perrera para que los animales abandonados vivieran dignamente, y todo ello hasta que se pudiera construir un nuevo y verdadero centro de protección animal. Fue una odisea que el área de Hacienda aceptara el incremento de personal, que era importante incrementar de personal la perrera, y también era muy importante que se facilitara tanto a las asociaciones como a particulares la adopción de los animales para, como les he dicho antes, que pasaran el menor tiempo posible en el centro. Y entre odisea y odisea, pues cabezazo en la pared. Yo no sé si les estoy desanimando con este panorama, pero mucho me temo que es lo mismo que se van a encontrar ustedes en este mandato, si esta moción sale aprobada. Vamos a cambiar un poquito el registro y les voy a contar alguna alegría. Miren, aprobamos en el Pleno la declaración de Mostoles como ciudad libre de circos con animales. Aprobamos también la modificación de la ordenanza de tenencia de animales domésticos, que también les tengo que decir que, bueno, nos hicieron el rifirrafe con el borrador de la redacción, pero, bueno, tengo que reconocer que sí mejoró algo el bienestar animal. Muchos de los puntos que ustedes plantean en su moción ya han sido tratados anteriormente, incluso se ha ido más allá. Y se ha ido más allá porque este Gobierno no tiene reparo en decir lo que sea y darse publicidad en los medios. Aquí tienen una noticia de agosto del año 2018. El Ayuntamiento de Mostoles construirá un nuevo centro municipal de acogida de animales en el polígono de Las Nieves. Sale una fotito aquí de la alcaldesa y de las personas que acudieron a la reunión en nombre de las entidades animalistas. Y no sé, yo recuerdo que se reservó la parcela. Yo, la verdad es que, bueno, pues nos ilusionó mucho que se mirara y se tuviera este tema en mente. No sé, pero es que ahí se quedó. Fíjense ustedes en la fecha, estábamos en… cuando se anuncia lo del nuevo centro de protección animal, era agosto del 2018 y, claro, es que las elecciones municipales fueron en mayo del 2019. He leído la enmienda de adición que presenta el Grupo Popular y la vamos a apoyar. La vamos a apoyar porque en el primer punto dicen instar al Gobierno municipal a la construcción de un nuevo centro de acogida de animales, dado que se comprometieron a Azorro en 2018. Pues sí, señores, claro que sí, claro que sí. Y ya están tardando. Los acuerdos que se adoptaron en este pleno hace justo un año, un año en el que volvimos a hablar de animales. Fue una moción que presentó nuestro grupo municipal en el pleno de febrero del año 2020 relativa a las personas en situación de vulnerabilidad y los animales. Los acuerdos que se adoptaron en este pleno, que además suscribimos todas las formaciones políticas, además con mucha alegría, pues ahí están, en el cajón del olvido. En el pleno de octubre del año pasado le hicimos una pregunta a la señora Triviño para ver qué pasaba con el cumplimiento de estos acuerdos, porque esta moción había cobrado muchísima relevancia con el tema de la pandemia. Y la señora Triviño, pues nos dijo, pues lo que está diciendo y habrán podido escuchar hoy en innumerables ocasiones, es que la pandemia, es que la pandemia, es que tengan ustedes en cuenta, es que claro, como es que la pandemia, es que la pandemia… Y cuando se le acaba el argumento de la pandemia, entonces dice que es que la culpa la tiene el PP. En el próximo pleno vamos a sacar de nuevo el tema del cumplimiento de esta moción que hace un año que se aprobó en este pleno por unanimidad y no se ha hecho absolutamente nada. Y lo vamos a sacar todos los meses para ver si por lo menos les empieza a sonar el tema. Espero que ustedes, que han presentado la moción en este pleno, tengan más suerte que nosotros. Pero la realidad es tal cual. Ya vieron ustedes el mes pasado, también en el pleno de esta corporación, con qué desdén reaccionó la concejala Triviño cuando Más Madrid Ganar Móstoles hizo propuestas para proteger a los animales en nevadas como Filomena. Y ya ven que en este ayuntamiento el equipo de Gobierno, Partido Socialista y Podemos, levantan mucho la manita para aprobar las propuestas, pero cumplen más bien poco. Me permito un momento, por favor. Gracias. 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 Gracias.